Sí, bueno, la verdad que es parte del trabajo que venimos haciendo en conjunto con las instituciones, con los presidentes comunales, con los intendentes de la Ciudad de San Carlos Centro, sumando nuestro esfuerzo a cada uno de los proyectos y gestiones que llevan adelante las instituciones intermedias. En este caso hemos consensuado y encontrarnos hoy en San Carlos Centro, producto de que ya hace unos días que estábamos intentando hacerles llegar los aportes, entonces tuvimos dos intentos fallidos, producto de la inclemencia climática, que además nos tuvieron abocados a otras cuestiones que tienen que ver con esa emergencia que se dio. Hoy finalmente tuvimos la oportunidad, estamos acá, hemos disfrutado de un hermoso encuentro donde hemos podido compartir con las instituciones, como decía, una manera de entender la forma del trabajo en conjunto y por supuesto, bueno, siempre hablando también de los proyectos a futuro y ver cómo podemos seguir colaborando, ¿no? Hoy los tres santanos estuvieron presentes a través de las instituciones. Sí, 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 bueno, tienen que ver con distintos proyectos, bueno, clubes, centros jubilados, asociaciones, como la Asociación Suiza, la verdad que, bueno, un conjunto de recursos que van a las instituciones, que sabemos que son bien invertidos, como lo hemos hecho con otras instituciones y como lo vamos a seguir haciendo con todas las instituciones, no solo de los tres santanos, sino de las 37 comunidades que tiene nuestro departamento, donde intentamos estar presente en cada una de ellas. Senadora, a ver las inclemencias del tiempo, bueno, ¿cómo está viendo el departamento? ¿Usted está participando permanentemente de encuentros, reuniones, el contacto puro con la gente, ¿no? Sí, bueno, hemos mantenido contacto con los vecinos, hemos estado en los lugares que hemos podido acceder, producto de los problemas que existían con el agua sobre la calzada de rutas, como fue el caso aquí de San Carlos y otros lugares. En la medida de las posibilidades estuvimos visitando, recorriendo, más allá de que hemos estado monitoreando y en contacto permanente con los 37 presidentes comunales e intendentes. Particularmente nos preocupa la situación que se dio, tiene que ver con la cuestión climatológica, nosotros observamos que esto cada vez es más recurrente, la necesidad de obras de infraestructura que por allí en los últimos años no hemos podido observar por parte del gobierno provincial, que se ejecuten, bueno, hoy también están dando estos resultados, ¿no? De todas maneras, bueno, hemos trabajado sobre algo que nos preocupa muchísimo, más allá de lo que tiene que ver y que lo hemos manifestado y que tiene que ver con las zonas urbanas, es con las zonas rurales, ¿no? Donde todo lo que tiene que ver con la agricultura, lechería, ganadería, recién este es el comienzo del problema. Así que hemos planteado al Ministerio de Producción de la provincia que declare la emergencia, pero que también intente aportar mediante políticas activas recursos que se han inyectado a cada uno de los lugares, porque verdaderamente se van a perder muchas pasturas, van a aumentar los costos, va a disminuir la rentabilidad y lo que necesitan los productores en este momento es un gran aporte por parte del gobierno provincial, también lo hemos manifestado al gobierno nacional, estamos haciendo gestiones en este sentido, hay distintos apoyos que ya empiezan a verse desde el gobierno nacional en este sentido, así que esperamos que entre todos, desde los lugares que les corresponde, gobierno provincial, gobierno nacional, podamos encontrar herramientas que faciliten el trabajo de los productores en el futuro. Estamos en un año de transición para muchos, ¿no? Ojalá realmente tenga dejo esta preocupación que se está presentando. Sí, bueno, esto cambia un poco el eje del trabajo de cada uno de los productores, de cada uno de los habitantes. Obviamente, estas cuestiones de frustración que se dan producto del ingreso de la masa de agua en las zonas urbanas también hacen más dificultosos los trabajos de aquí en adelante, pero bueno, y seguramente habrá reasignaciones de recursos pensando en las perspectivas y en las prioridades que cada municipio y comuna necesita.